1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3 es 3 Hacen la apoyatura 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Se llamó el burrito Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Página veintidós Y la última página veintitrés Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No son piezas, no Son lecciones Ya que terminemos, ya dijimos por lo menos un método Ya a ir poniendo algo bonito también Clásico, ¿verdad? Barroco, romántico Música de siempre Bueno, eso es todo Me da siempre mucho gusto saludarles Y hasta dentro del día ¿Cómo se dice? Dos días ¿Verdad? Adiós